Al celebrar la Navidad, caminemos juntos y levantemos la mirada al cielo. Sigamos en la noche la estrella de la esperanza. Descubramos caminos de humildad, caminos que llevan al corazón. Escuchemos la voz de los que quieren vivir. Escuchemos a todos los que piden pan y amor. Escuchemos a los que sueñan caminos de paz. Escuchemos con fe la palabra. Dios está con nosotros. Contemplemos a Dios hecho niño en Belén. Caminemos juntos y cantemos con alegría. Brilla la luz y la paz brota del corazón. Hoy es Navidad. Los agustinos recoletos les deseamos una feliz Navidad.